¡Imbécil! ¡Estúpida! Ven acá, papito. ¿Tú crees que estás filmando una película americana o qué? No, no, ¿a dónde vas? ¿A dónde tú vas? ¿Tú sabes lo que costaron estas flores? A mí hay que pagarme eso. Yo no sé lo que vas a hacer, pero a mí hay que pagármelo. ¡Oye, atenta para acá que estoy hablando contigo! ¡Chico, deja la guana a esa hora! ¡No, entiendo! ¡Oye! ¡Oye, niño! ¡Mini! No te preocupes, tenemos tiempo. Él se queda haciendo pruebas en el cabaret. Lo que no es tuyo no se toca. Yo lo sabía, la cabra siempre tira al molde. Lo que no es tuyo no... Cabaretera la madre, cabaretera la hija. Pero ven acá, muchacha. ¿Tú no te das cuenta que tú estás un poco crecidita para todas esas cosas, eh? ¿Qué cosa, madrina? Hoy en día, el ideal de la bailarina es la mujer experta. Interesante que me lo dijo él. ¿Y tú no crees que a lo mejor lo que quiere es otra cosa? ¡Niña! ¿Qué? Te estoy hablando. Tú ten cuidado con lo que hace, Sisi. No. Es un hombre muy correcto. Aunque yo creo que me confundió con otra. Y yo le seguí la corriente. ¿Tú sabes lo que me preguntó? Que si mi papá seguía cantando bolero. Ay, conmigo tú no cuentes. Contigo sí cuento. ¿Sabes lo que voy a hacer esta noche? Voy a ir a tu casa. ¿Sí? A llamar a mi mamá a España. Usted no va a buscar problemas con el animal de su padre. Niña, tú estás loca. ¿Loca de alegría es lo que estoy, madrina? Si se me abrieron las puertas de Tropicana. Ay, y conocí a un muchacho. ¡Qué lindo! Ay, Dios mío. Todas las desgracias vienen juntas. Muchacha, acuérdate de tu padre. ¿Tú crees que tu mamá se fue de cubo yéndola al comunismo? Se fue porque si no usted va... Cándido la hace picadillo. Pues que me haga picadillo. Tú no sabes lo difícil que es ser padre y madre a la vez. ¡Eh! Y ahora también, nobelita jefe. Eso es de Sisi. Se le debe haber quedado ahí. Oiga, este extranjero sí que tiene tremendo promedio. ¿No? No, y como se parece a su hija, ¿ven? ¡La puta de mi mujer mandándole fotos a mi hija! ¡La voy a coger! ¡Venga, coño, Galvarraya! ¡Lo destimbalé! A ver, hijo, a ver. A ver, hijo. A ver. Sujétalo aquí promedio. Sí, sí. Que voy a ver si el rumbo a reanimarlo un poco. Coño. Enhorace. 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 Ay, qué lindo Fue el destino quien me lo puso delante Y ha sido mi boba hasta ahora Pero con él se estaría dispuesta a todo Ay, madrina, yo lo quiero ver otra vez Ay, mi niña, eres hija de tu madre ¿Qué significa esto? Mi madre Que tiene derecho a mandarme foto cada vez que quiera ¿Y cuántas veces te voy a decir Que de tu madre aquí no quiero ni el recuerdo? ¿Por qué, chico? Ser artista de cabrón no es ningún delito, es una profesión muy respetable Eso te va a costar caro Ay, yo te aclaro que gracioso de la tema Mi madre ya mató a uno ¿Por qué, chico, ves, que es mi mamá? Porque tú no eres la hija Tú eres la hija Oye, yo voy a mi casa a buscar un poquito de mercurocromo, ¿sabes? Me parece que va a ser falta ¿Qué estás engañado si tú estás recibiendo cosas de tu madre aquí en espalda mía? ¿Qué falta tuyo de qué? ¿Qué, viejo, para que tú lo sepas? Porque me tienes que respetar, coño, yo soy tu madre Tú me tienes que atar a ti Ni siquiera voy a ir Eh, échate para allá No tienes ni un moradito, mi niño Yo no soy ningún niño Me llamo Sergio Valdés Bien grandecito que estoy Así que échate para allá, ¿sabes? Te voy a tener que arrancar las tiras del pellejo ¡Pá, de los trepas! ¡Me vas a tener que respetar! ¡Se hace lo que a mí me da la gana! Es para que mire ahora mismo lo voy a hacer picadillo ¡Un picadillo! ¿Ustedes se conocen? No ¿Por qué?